¿Qué es la política industrial del Gobierno del Partido Popular y de sus aliados demuestra que no tienen proyecto de país? Hablar de astilleros, hablar de Navantia, es hablar de una de las industrias más importantes para hacer país. Hablamos de una de las industrias que genera mayor valor añadido y creo que aquí se muestran dos maneras de entender cuál tiene que ser el futuro de España. O apostamos por los trabajadores que tienen toda la razón de impedir el cese de un señor que ha demostrado ser enormemente torpe e ineficaz en su gestión como el señor Revuelta. O apostamos por el modelo del Partido Popular y sus aliados que es vender nuestro país a trocitos a fondos de inversión extranjeros. Nosotros apostamos por las industrias estratégicas, apostamos por los astilleros y apostamos por un futuro de nuestro país donde se respeten los derechos de los trabajadores y donde se apueste por un plan de industrialización que permita a nuestro país ocupar el papel que le corresponde a nivel internacional. Hay que decirlo claramente, el Gobierno del Partido Popular y sus aliados están vendiendo nuestra patria a trocitos a fondos de inversión extranjeros. Frente a eso hay que estar con los trabajadores, hay que estar con la industria nacional, hay que estar con los salarios dignos y hay que estar con el alto valor añadido para poder competir en un mundo difícil en el que hace falta apostar por las industrias que construyen país y no por los fondos de inversión que lo destruyen.